Te presentamos a Dajio, el primer y único espumante del mundo a base de frambuesa natural, recolectada finamente de los valles del Maule. Ha sido elaborado a través del milenario método Champenois, el cual a raíz de su doble fermentación, la primera en Cuba y la segunda en botella, le otorga calidad, cremosidad y burbuja justa para ser el mejor acompañante en esos momentos inolvidables. A Dajio es un producto que destaca por su color intenso y envolvente aroma. Su baja graduación alcohólica, junto a su categoría de MISEC, te invitan a ser parte de la experiencia con un producto irreemplazable, el cual quedará en tu memoria con el solo hecho de intercambiar miradas. ¿Y tú? ¿Estás preparado para ser parte de la experiencia Dajio? Un producto de Casonaragi.